El viernes 29 de junio La juventud sana se va a empantalonar y vamos a recobrar lo que es nuestro A petición popular vuelve a proyectarse A ti no te gustaría caer presa La película más aclamada Corazón de Barrio Esta es la última vez que tú me llegas tarde a esta canción El viernes 29 de junio ven a ver la verdadera realidad La gente como está olvidada de Dios Exhibiéndose en el local comunitario de la calle Wenceslao de la Concha Vietnam de los Mina A partir de las 8 de la noche Con doble función La gente como está sumergida en la maldad Corazón de Barrio Una película de la maquinaria creativa perfecta Easy Pichardo Invitan R4 Decoraciones en la Fausto Maceo Comedor Don Jesús De Chaca Cafetería Compraventa Robert Harry Antigua Compraventa Durán De Chavay Peluquería Banca Román Y Metales Mediopolvo ¡Venny! 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 ¡No!